Muy buenas, uh vaya gallo, muy buenas de Pixar para todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy el vídeo no es un gameplay, no es nada, vamos a hablar de After Build Plus, After Build Plus, por fin después de una burrada de tiempo haciéndonos esperar, han confirmado la fecha de salida, es lo primero que voy a decir, 3 de Enero de 2017, guardado esa fecha en la agenda porque es un día telar importante, ya desde aquí digo que probablemente intente hacer un maratón, aunque sea intentaré subir vídeos así nada más empezar el Isaac, pero como me pilla de exámenes pues a lo mejor no puedo hacer tantos vídeos como hubiese gustado de salida, pero bueno, ahí lo tenemos, 3 de Enero de 2017, salida de After Build Plus, que cosas tengo que comentaros de todo esto, aquí a la izquierda tendréis probablemente las cositas, aquí tenemos el tráiler, el tráiler bastante, bastante interesante, no os lo voy a poner básicamente para que veáis un poco, pasan cosas, y folladas de Edmund, ahí tenemos el nuevo logo de The Binding of Isaac Afterbirth, no lo pongo en pantalla completa porque solo tengo cogida esa parte de la pantalla, y nada, la expansión será 9,99 dólares o euros básicamente, ¿no? La primera semana, esto es alguna ventaja que vamos a tener, la primera semana va a costar 6,66, así que los que tengáis Afterbirth y Rebirth, e incluso no, es un buen regalo para Reyes pillar el Rebirth, los que no tengáis con el Afterbirth y el Afterbirth Plus, este juego, según dicen, pone ya final a la saga del Binding of Isaac, así que ahí va todo lo que tienen ya, por supuesto, la conversación con mods, todo el tema que hay, van a empezar a hacer el mismo Tyron, guías de lua, así que muy atentos al blog de Edmund, bindingofisac.com, y aparte de eso, van a meter 67 ítems nuevos, 67, que no es poco, 27 trinkets nuevos y más de 10 pickups nuevos, no sé, no sé cómo va a ir lo de los pickups, pero guay, un nuevo capítulo final, sí, capítulo, o sea, capítulo final, tipo el cofre, pues otro capítulo final, guay, un nuevo boss final, un nuevo jefe, jefe final, aparte de los jefes normales, un nuevo jefe final, el de ese capítulo, un nuevo personaje jugable, Apollyon, ya hemos hablado de él, tengo por ahí, dejaré en la descripción, tarjetas y tal, el otro vídeo que hice hablando del Afterbirth Plus, mucho más en profundidad, de todos los cambios que salieron hasta el día de hoy casi, un grid mode más grid, mucho más codicioso, básicamente van a poner el grid mode en difícil, para todos los que lo queráis, os gusta el grid mode, pues ahora lo podéis jugar mucho más en difícil y supongo que eso añadirá su logro nuevo, un montón de logros nuevos, 62 para ser exacto, 62 logros nuevos, que no es poco, está bastante bien, 5 nuevos desafíos, ese me gusta, 5 desafíos nuevos, no se sabe todavía exactamente cuáles son, pero ahí está, cientos, cientos de nuevas habitaciones y un montón de habitaciones raras nuevas, Edmund estuvo comentando hace poco en Twitter una cosa muy interesante, que creo que va a poner, que viene siendo una probabilidad de que te aparezca una sala del tesoro con dos objetos, dos objetos que puedas coger, no que coja uno y se vaya, a cambio también de que te pueda aparecer una sala del tesoro con un trinket, es la misma probabilidad para las dos, una muy baja, pero te puede salir una recompensa muy buena o una mierda muy grande, que bueno, un trinket puede ser bueno. Y me gusta, me gusta, una vuelta de victoria, es una nueva feature, una nueva característica que van a poner, que es la vuelta de victoria, que es como un rol, puedes continuar el juego cuando lo hayas terminado, te pasas el juego y puedes darle una vuelta entera nueva al juego, tu super roto, y eso me ha gustado bastante, esa mecánica nueva. El bestiario, ya hablé de ello, el libro con todos los monstruos que te has ido encontrando, las estadísticas de cuántas veces lo has vencido, si te has matado, etc, etc. 5 nuevos desafíos, ya lo habíamos visto, 2 transformaciones nuevas, me lo apunto para mi guía, pequeñas asociaciones de contenido mensuales, esto ya lo comentó Edmund, que iba a coger y cada mod, el mod que más le guste, o el monstruo que más le guste y tal, los mods que más les guste, los va a ir incorporando al juego, tal cual, por la cara. Así que, guay. 4, bueno, aparte de eso, sí, aparte de eso va a ir a los diseños de fans y tal, los va a ir añadiendo, que no tiene por ser un mod hecho, ¿sabes? Que si no sabéis y diseñáis algo y no sabéis luego programarlo ni hacerlo en el ordenador ni tal, él lo puede añadir si le gusta mucho. 4 jefes nuevos, ¿vale? 4 jefes nuevos partiendo de ahí, que a lo mejor son para el capítulo 1, no sé cómo irán muy bien, la verdad. Y nuevas formas alternativas para los jefes que ya existen. Ya veremos cómo va eso, ahí pone A, a New Alt Forms, pone una, pero luego pone formas. Es raro, ya estuvimos hablando que probablemente sea Little Horn una de ellas, y si no hay más, pues Little Horn, que también se vio en el vídeo hablando del DLC. Y un montón de enemigos, nuevas formas de campeones, nuevas, bueno, nuevas escenas y cutscenes y música. Y nada, esto es básicamente todo lo que trae Afterbirth Plus, esperando mucho ya para que salga, o sea, muchísimas ganas de jugarlo, de tenerlo. Básicamente me lo voy a comprar en cuanto salga, 6,66, la verdad es que es un precio muy barato. Todo junto, digo yo que de salida todo junto valdrá veintipocos euros, que para las horas que se les puede echar es poco, o sea, pagaría mucho más por ello. Pero bueno, dicho todo esto, esto es todo ya, está todo lo del mod, o sea, todo lo del DLC, perdón, está dicho ya, así que guay, estoy deseando que salga ya. Pero es que quiero, hay tantas cosas que quiero hacer, tantas cosas que probar que es que no sé por dónde empezar. Pero bueno, hasta el 3 de enero habrá que esperar un poquito, ya no queda nada, menos de un mes, quedan 4 semanas, justitas más o menos, y habrá que esperarlas. Nos vemos en el próximo vídeo, un like y un comentario con lo que opináis del DLC, en este vídeo estoy deseando discutir con vosotros abajo a ver qué opináis del DLC nuevo. Y DeadPixel, cierro.